está todo el suelo del rocío y por la ventanita ha salido el sobrecito ahí pues mirad esto es otro de los sitios que llevaba mucho tiempo queriendo venir aquí y estoy más contenta no os enseño más hacía mucho tiempo que esta tierra maravillosa me estaba llamando para explorarla y cuando llegué a entender por qué descubrí que es una zona mágica en la cual los propios pueblos son nombrados como pueblos mágicos de españa y en este vídeo vais a entenderlo todo sus colores atardeceres amaneceres y naturaleza hacen que cada lugar sea como estar en un cuento de hadas y aquí comienza la aventura descubriendo sierra de gredos y toda su variada fauna bueno tengo unas amiguitas aquí que os quieren decir algo a ver chicas miradlas ahí, me encanta que aquí están todos en libre alberto bueno chicos, mirad que maravilla de la naturaleza de la naturaleza por ahí hay una vaquita este parece que estamos en Canadá o yo que sé lo que tiene viajar fuera de temporada es que estos sitios que son tan concurridos están vacíos bueno, te parece que he venido aquí a daros un baño la verdad que... que qué pena que haga un poquito de fresqui pero vamos, no sé si pegarme un banchaputoncito en bolitas nos saca alguna personita por aquí mira qué bonito y aquí hay un ruido hay aquí un monte que tienen estos amiguitos que se llama monte 93 el porro hoyos del espino hola señor qué podría decirnos de su monte el porro se llama aquí los tenemos a gustiqui hasta luego Lucas encantada de conocerte ¿nos quiere decir algo a la cámara? ¿quiere decir algo a la cámara o no? no, no le gustan las cámaras a la señora vaca hasta luego Lucas perdón, por molestarte cuando exploramos si abrimos los ojos y estamos atentos a las señales atreviéndonos a salirnos del camino establecido la vida nos sorprende con su magia una de las cosas que más me gusta de explorar es conducir por lugares con vistas así. Para mí es una auténtica meditación. Buenos días, chicos. ¡Ahí estamos! Hoy hemos madrugado. Ahí está el sol. Bueno, madrugado. Hemos madrugado, pero son las 9 de la mañana. Estamos saliendo rumbo a hacer una rutita a una laguna en la plataforma de Gredos. Bueno, aquí tenemos la plataforma. Y otra de las recomendaciones es que... Igual no me veis porque hay agua. Es que para hacer rutas así, que esto es un poco turístico, pues salgáis siempre pronto. Porque de aquí a un rato seguro que este parking, que ahora hay poca gente, va a estar a petar. Que lo sepáis. Es verdad que superaportunada de este tiempazo. Porque estamos a 15 de noviembre. Y mirad, o sea, es que hace un calorez. También porque vamos subiendo. No hay que irse muy lejos para ver un circo glacial. Bueno chicos, y hoy estamos haciendo esta rutita, que estamos por el circo de Gredos que tiene. Como veis, tiene nieve. Y vamos a ir hacia la Laguna Grande. Tiene 1940 de desnivel. Bueno, pero he leído que es uno de los pocos círculos glaciales que quedan casi enteros. Así que aquí os los voy a enseñar. O sea, hasta un círculo glacial. Sí, señor. Los tenemos aquí. Llegamos. Ahí están. Mirad, qué bonitos. Círculo. Círculo. Gredos. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Maravilla de la naturaleza. Ahora me voy a tomar algo por aquí. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Sí, sí, sí. ¡No te quedas! ¡No te quedas! un circo y hay ahí unas cabras, bueno creo que son corzos, pero no quiero chillar. ¡Qué fuerte! Aquí tenemos al padre mayor. Acaba de asomar un corcito pequeño. ¡Mira cómo mira! ¡Señor! ¡Muy chiqui! ¿Pero te has vuelto a quedar ahí chiquitín? ¿No te ha dicho tu madre que le sigas? ¿Qué hacéis? ¡Venga con tu madre! ¡Vamos! ¡Vamos Pequi! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Que no te hago nada! ¡Qué cosa más bonita eres tú! ¡Guapo! ¡Pero bueno! ¡Pero qué felicidad! ¡Qué alegría que me hayáis venido a ver mi vida! ¿Qué pasa mi amor? ¡Mira tenemos aquí a una cría de corzo! ¡Mira ven! ¡La madre viene a buscarla! ¡Ven a buscarla! ¡Ay los tenemos aquí a todos! ¡Si no se van! ¡Y mira aquí está la Peque! ¡Peque! ¡Peque! ¡A ver! ¡Dile a tu madre! ¿Ves? ¡Está ahí la madre! ¡Pero chico! ¡Pero chico! y lo que tiene dormir en naturaleza es que no sé si las vais a ver su madre que está todo esto lleno de vacas otra vez ahí ahí está la luna igual no veis nada pero las oiréis ay maricón, pero la tuya aquí abajo y las tengo aquí todo el rato la vida quiso que se me rompiera el tubo de escape para regalarme tiempo y así poder descubrir esta maravillosa zona que a cada rincón me sorprendía cada vez más gracias a toda esa gente maravillosa que conocí durante esos días y me abrió sus casas para poder ver atardeceres que mis ojos no olvidarán jamás y llegó la hora de marchar no sin antes despedirnos de nuestros vecinos y con esta puestita de sol mira quien ha venido a visitarme uy que bonito que eres vamos a ver aquí a los caballitos de José hola Rayo a ti yo te había saludado antes tú eres luna y Pepito carámbanos pero que guapos que vais a comer hola Fisor mi amor que bonito eres están todos los caballitos comiendo pan de José Pepito Grillo aquí tenemos a Pepito a cavarse a Fus Firius Firius luna y rayo y José y Pepito que es más guapo que pa' qué ¿cómo os quedáis con este espectáculo de la naturaleza? y eso que hoy bueno no sé si me vais a oír porque aquí hay un ruido de agua que te mueres ya me declaro completamente enamorada de esta tierra de esta sierra la sierra de Gredos ¿cómo te quedas con esta magia que hay? animales por todos lados ese pinar estos colores de otoño y esto está en España chicos no sé dónde miras aquí o al cacharro del río esto está en España ¿vale? así que yo hay que explorar que le hagan y esto está en España ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.